Salmo 13 ¡Vuélvete hacia mí y contéstame! ¡Oh Señor, mi Dios! ¡Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré! No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, ¡Lo hemos derrotado! No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo.